Bueno señores, Guido le entró, le entró a Abinader, pero le entró de mala manera, pero también, también le entró, le entró Leonel Fernández, Leonel, Leonel Fernández también le entró, y porque le entró Leonel Fernández, Leonel le dice a Abinader que un presidente no debe, no debe ofrecer lo que no puede ejecutar, eso le dijo Leonel Fernández a Luis Abinader cuando encabezaba una juramentación de dirigentes o de miembros de su partido allá en San Francisco de Macorís. ¿Qué le dijo Leonel? Que no se puede, que ningún presidente puede ofrecer lo que no puede, lo que no puede, lo que no puede ejecutar. Vamos a escuchar qué dijo Leonel cuando habló en esa juramentación de miembros de la fuerza del pueblo en San Francisco de Macorís. ¿Qué dijo Leonel, Arnold? ¿Qué es lo que dice Leonel? Solamente ha crecido durante el primer semestre uno punto del Producto Interno Bruto. Es decir, la economía dominicana en momentos está paralizada. Pero, si se quiere reactivar la economía y el banco viniendo a circular 60 mil millones de pesos y después 25 mil millones más para ser facilitados a las medianas, pequeñas y microempresas, nosotros le decimos al Banco Central y al Presidente de la República que a San Francisco de Macorís de eso no ha llegado un solo centavo. Debemos decirle también que cuando un Presidente de la República compromete su palabra, eso para el pueblo tiene carácter sacramental. Un Presidente no puede ofrecer lo que no puede ejecutar, lo que no puede dar. A los productores de arroz de esta provincia, que produce el 60% de todo el arroz que consume el pueblo dominicano y que se encuentra arruinado debido al hecho de que los costos de producción han aumentado tanto que no hay lugar a los beneficios en la producción, este gobierno prometió a los productores de arroz entregar 100 pesos por cada fanega de arroz. Ha pasado el tiempo y los productores no han recibido ni siquiera un solo centavo de lo prometido por el gobierno, a los productores de arroz de San Francisco de Macorís. La asociación de productores de cerdo de esta provincia ha tenido que pronunciarse recientemente pidiéndole al gobierno algo que es muy simple y es el detener las importaciones de carne de cerdo en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque si seguimos importando carne de cerdo, vamos a arruinar a los productores de cerdo en la República Dominicana. Y si esos productores son arruinados, perdemos empleos, perdemos capacidad de generación de riquezas, le quitamos dinamismo a la economía y por consiguiente vamos a quebrar a esos productores que numerosas familias dependen de esa capacidad productiva. Por lo tanto, si van a seguir importando carne de cerdo, que limiten el volumen de esa producción para no generar una sobreoferta que deprima los precios y por consiguiente arruine a los productores de cerdos de la provincia de Duarte. La fuerza del pueblo está respaldando a los productores de cerdo de esta provincia que merecen el respaldo del pueblo, que merecen el respaldo del gobierno en garantizar un precio justo. Aquí estamos hablando, esta tarde, desde San Francisco de Macorís, hablamos desde el corazón del Cibao. Y hablar desde el corazón del Cibao es hablar de los productores de la República Dominicana. Es hablar de los hombres y mujeres de este país que con su sudor, con su sacrificio, generan la riqueza de nuestra patria. La República Dominicana tiene el inmenso privilegio de que produce el 85% de los alimentos que consume. Pero a esos productores que garantizan nuestra alimentación necesitamos brindarle nuestro apoyo. Y el gobierno no le ha brindado ese apoyo cuando al subir el precio del pollo por encima de 100 pesos la libra, lo que hizo fue importar pollos de Brasil sin pagar los impuestos de aduanas, con lo cual no bajó el precio del pollo y arruinó a los productores avícolas de la República Dominicana. Este gobierno creía que se podía disminuir el precio del pan importando pan de fuera. Y naturalmente nunca hemos visto en la historia de la República Dominicana una torpeza de esa magnitud, autorizar importación de pan. Pan de agua y pan sobao importado sin pagar los impuestos de aduanas. Nosotros le dijimos al gobierno, no sean tan torpes. Si ustedes quieren bajar el precio del pan, lo que tienen que hacer es crear condiciones de no pago arancelario al trigo que se importe a la República Dominicana. Bueno, señores, están los políticos hablando y hablando y hablando ya, pues hierro el día para hablar los políticos. Pero hay que dar noticias. Leónel, ya está bueno, cállate. Porque tanto que le quede tanto que tú le dices al pobre Abinader, se le han pegado todos los fundazos hoy. Señores, no se muevan, porque a continuación vengo con un triste relato de otro joven abatido por vándalos.